¿Escuchamos por ahí que estaban decretando hoy el Día de la Paz? Así que, que sea un buen pretexto para que todos los días hagamos paz unos con otros Y paz significa respeto, amor verdadero, amor que no cambia, que no tiene sombra de variación Amor digno, amor consciente Y porque somos únicos e irremetibles, genuinos y auténticos Abrimos el corazón y con una mirada sincera, más allá de los ojos, abriendo el corazón Nos entregamos el uno al otro, un respeto verdadero Viva mucha reggae música consciente Y si crees en la paz, sin ninguna pena lanzame un grito de jubilad ¡Ojo, een, zo! ¡Ojo, een, zo! ¡Ojo, een, zo! ¡Ojo, een, zo! El temón ama a su nación Amar su selección Sueña lo mire y sigue lo que mente a la edición Sueña lo mire y sigue lo que mente a la edición Se cree de gran talante No es un viento la creyente En este gran talero No sabe su posición ¿Qué será de ti? Amigo peor Solo eres carne de cañón Una herida Que se dice que bien vale la pena Por subir un rescatón En verdad no te deudas Pero no eres torre ni reina Mi caballo de alfín Eres ser manipulable Lo que te hace intercambiar Hay millones como tú Hay millones como tú Dale Chito Que aún cumplió su misión Su vida reen entre tú Así murió Sin llegar a coronarse Y así murió Sin llegar a coronarse Y así murió Sin llegar Y así murió Sin chegar Y así murió Sí ¡Hostia!